El Corvo de la República La Biblia de la República Sí, señor. Júpale. Y ello hay que vivir como vivo yo. Que vivo la vida y el agüero de Dios. Venga a decirte algo. Venga a decirte algo, ven. Venga a decirte algo, ven. Viejo cacho. Viejo cacho. Viejo Cachirulo Compadre Cirilo Que bueno doy bella veinte No te doy un pecho abrazo Porque hay que ser prudente Si señor Tú te alegra de verme Y yo me alegro también Pues saludadlo compadre Es un honor Y es un placer Dice que tiene Cuerto Y que no hay quien lo aguante Yo sé que usted vendió bien La cosecha de aguacate Es verdad que me ha ido bien No se lo voy a negar A usted se está haciendo rico Nada más vendiendo pipián Yo acepto Los años no perdonan El hombre no se equivoca Hablándome de pipián Y yo lo quedando pipiota Ay papacito Lo agarré Ya si no me va a llantar Dígame compadre Cachirulo ¿Cuándo usted me va a pagar? Usted está en salud Yo me alegro de verdad Y en su casa Ya montaron el live de navidad Vea Vea Usted a mí me divareja Para no soltar los chelitos Pero para coger Y me he prestado Va a mi casa Dando gritos Ay Ese pantelón de berenjera Ese sí me irá Qué rico Dígame a la comadre Que me voy a ir un pedacito Vea Usted sí es un hombre Sin ajuste Usted es un hombre Sin ajuste Pero yo lo voy a acechar Aunque me llore Y me ruegue Jamás le voy a apretar Jamás le voy a apretar Ese sí es un hombre De palabra El cariño que le tengo Es de verdad No se enoje Résteme dos mil pesos Que yo se los doy con el doble Ay Cuánto, cuánto Dos mil, dos mil Que yo se los doy con el doble Dorme ahí Ay Me entro un montón de trabajo Velo ahí Ay Bueno Por lo menos me dio una esperanza Que me lo va a dar con el doble Con el doble de este año ¿De este año? Con el doble de dos mil veinticinco Ay Sinvergüenza Espárame ahí Para que hablemos Espárame ahí Para que hablamos Sinvergüenza Sin ajuste Bandido Muy buenas tardes Amigos de Domingo Familiar ¿Cómo están ustedes? Aquí está José Cáceres Con la llamada deportiva Vamos a iniciar Con noticias Que han estremecido El mundo del deporte Dominicano Aunque en el campo Del exterior Señores Robinson Cano Por segunda ocasión Ha dado positivo A la prueba de dopaje Violando las reglas De las grandes ligas Y acaba de ser suspendido Por la campaña completa Del año dos mil veintiuno O sea que Robinson Cano Estará fuera de acción Durante toda la temporada De los ciento sesenta y dos juegos Cuya sanción Comenzará a cumplir El primer día Que comience la campaña El hecho de Cano Estar suspendido Por todo el año No tendrá sueldo O sea que va a perder Los veinticuatro millones De dólares Que tenía que corresponderle Pagar el equipo De los MEX En el año dos mil veintiuno Eso si usted lo cambia Al cincuenta y siete A la tasa oficial Estaríamos hablando De que Robinson Va a dejar de percibir Mil trescientos sesenta y ocho Millones De pesos dominicanos Si lo llevamos A mensualidad Eso serían Doscientos veintiocho De pesos mensuales Que dejará de ganar El dominicano Y si usted lo lleva Eso a días Los treinta días del mes Robinson estaría dejándose De ganar Seiscientos ochenta y cuatro mil Pesos diarios Por cada partido Que saldría a jugar Con los MEX Esto indica Un gran tropiezo Para la carrera De este jugador De treinta y cinco años De edad Por segunda ocasión Ya una segunda mancha En su carrera Ojalá los novatos Que vienen subiendo Pues no copien Esta conducta De Robinson Cano Que acaba de ser Reincidente Y eso le va a poner Dos manchas En su carrera Que jamás podrá borrar En otra información El dominicano Al Horford Fue cambiado Del equipo De Philadelphia Hacia Oklahoma Thunder Ahora el dominicano Horford Estará en su cuarto Equipo De la NBA Y estará ganando En su primer año Un total De veintisiete millones De dólares Así es que Nueva casa Para el dominicano Al Horford Que no cuadró No se ajustó Al sistema De juego De Philadelphia Y ahora vamos a ver Esperamos que sí Que se ajuste Con este nuevo equipo Del equipo De Thunder Señores Vamos a ver ahora Lo que es Una pequeña Entrevista Cortita Del lanzador Dominicano Domingo Germán Quien fue parte Del No Heater Que le tiraron Los Toros del Este A los Tigres Del Iseí Esta semana Comenzando La Pelota Invernal Veamos lo que dijo Domingo Germán Luego del partido Ayer me sentí Ayer me sentí muy bien Gracias a Dios Me sentí muy cómodo El equipo Tuvimos una buena comunicación En el Clubhouse Los grandes veteranos Como Felipe Estuvimos hablando Y me transmiten Y me transmiten Esa confianza De yo subirme a Montículo Y hacer esa gran labor Me sentí bien Al ser parte Del No Heater Ya que tenían Algunos veinte y pico De años Que no se realizaba Una obra como esta Y bien agradecido Con mi trabajo Gracias a Dios Y debutar De esta gran manera Me siento tan satisfecho Con la gerencia De los Toros Por darme también La oportunidad Y esa confianza De 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 darme el primer juego Y como lo dije En la entrevista Que no lo iba a defraudar Que es una responsabilidad Y que Se le iba a tener ahí Gracias a Dios Cumplir mi labor Y me siento bien agradecido Conmigo mismo Y con el equipo Con el Con Con los otros relevos Que hice un gran trabajo También manteniendo el juego De tal manera Como lo dejé Mucha felicidad Para ellos Y nada Seguí igual Hasta Con el mismo ritmo Y el mismo entusiasmo Hasta el final de la temporada Muchas gracias Finalmente señores Luisín Mejía Presidente Del Centro Caribe Sport Quien organiza Los Juegos Centroamericanos En el Caribe Anunció Que Puerto Rico La ciudad de Mayagüez Y El Salvador Están deseosas De montar Los Juegos Centroamericanos Del año Dos mil veintidós Que dejó vacante La ciudad de Panamá Vamos a ver ahora Cuál será la decisión Que tomará Caribe Sport Para ver Quién será La próxima sede De los Juegos Centroamericanos Y del Caribe Por hoy es todo Esta tarde Sigue la pelota invernal Con tres partidos Nos vemos La próxima semana El único problema Que tenemos Es el siguiente Que hay COVID Que no hay dinero Y que este programa Se acabó Exacto Bueno señores La próxima semana Estamos de nuevo Con todos ustedes No se sientan aludidos Tomen nuestros mensajes De hoy Si, siéntanse aludidos Para que No, si se ponen como aludidos No van a usar la razón Entonces usted lo oye Lo ve Y dice Y dice Mira tienes razón aquí Tiene aquí o no No somos los salvadores del mundo Pero si entendemos Que la actitud Y sobre todo el respeto Y el valor de la familia Y una serie de detalles De la vida Y tantos detalles importantes Pueden ser la diferencia Si hacemos De nuestra nación Lo que verdaderamente Deberíamos de hacer Y si mientras no tengamos Este proyecto de nación Esta patria tan hermosa Este mundo maravilloso Este país Que Dios nos ha dado Con unas características Excepcionales Donde se da todo Donde la gente Tiene una calidez Y una Bueno fíjense Que el COVID Anda arrasando Y nosotros Dentro de lo que cabe ¿Verdad? Podemos cantarla Comparándonos Con otras naciones Lo que quiere decir Que hay una bendición especial Y que con la fe Y la mano de Dios Nosotros podemos salir De esta calamidad Pero depende mucho De las acciones Positivas Y sanas Que podamos hacer En beneficio De nuestro país Y de las familias Y la disciplina Claro Recójase Planifiquen familia Si iba a gastar Un peso con los amigos Gástelo en casa Busque la vuelta A su familia Aprenda a disfrutar Su familia Estamos en un mes Muy familiar Y se acercan días Más familiares Así es Busque Reinvéntese Y no haga Desarreglo Así que será Hasta la próxima semana Véjito Sincronizando Gracias por ver el video.